Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC se enfrenta ante la visita a Querétaro por la fecha 12 aquí y las posibles alineaciones. Toluca FC y Querétaro se enfrentan en el Estadio Nemesio 10. El duelo se jugará el domingo 8 de octubre desde las 12 horas. El juego entre Toluca FC y Querétaro se disputará el próximo domingo 8 de octubre por la fecha 12 del Torneo México, Liga MX, Apertura 2023 a partir de las 3 horas en el Estadio Nemesio 10. Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los 3 puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo. En la fecha anterior, Toluca FC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Tigres. Con un triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 10 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos. Querétaro cayó 0 a 4 ante Puma Sunam. En los últimos encuentros, obtuvo un victoria, igualó dos veces y perdió en una oportunidad. Con 5 goles a favor, ha recibido 12 en contra. Los resultados de las últimas 5 jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados dos veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de marzo, en el torneo México, Liga MX, Clausura 2023 y Querétaro lo ganó por 1 a 0. El local está en el quinto puesto y alcanzó 15 puntos, mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato. Toluca, Thiago Bouhulpi, Valver Huerta, Brian García, Andrés Mosquera, Mauricio Isáis, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Juan Gamboa, Jesús Angulo, Pedro Raúl y Maximiliano Araujo. Querétaro, Guillermo Alisson, Jaime Gómez, Emanuel Guller, Miguel Barbieri, Raúl Sandoval, Pablo Barrera, Kevin Escamilla, Federico Lertora, Joaquín Montesinos, Edson Ayón y José Zúñiga. Después de un emocionante empate 2 a 2 en el último minuto ante Tigres UANL, el equipo escarlata está listo para regresar a la senda del triunfo, así que prepárate para vibrar en el estadio. ¿Cuánto cuestan los boletos para el Toluca vs. Susquerétaro? Tribuna Diablos, 200 dólares pesos. General, 300 dólares pesos. Referente, 450 dólares pesos. Palcos, 500 dólares pesos. Vidyuras, 800 dólares pesos. ¿Dónde puedo comprar los boletos? La preventa comienza el 5 de octubre a través de Boleto Móvil y en las taquillas del estadio, ubicadas en la calle Morelos. No pierdas la oportunidad. La venta general arranca el viernes 6 de octubre en línea y el sábado 7 de octubre en las taquillas del Nemesio 10. Asegura tu lugar y prepárate para vivir la emoción del fútbol en vivo. No te lo puedes perder.